bueno feliz cumpleaños antes que nada y este año te libraste de los huevos pero lo cierto pero tu polito no vas a saltar te quieres un poco en directo vamos Lago! venga Lago! Ups! Otro más! Uy! Quedan 5, bueno 4 mira! espera! que por la parte de delante no queda así tío ya está! hasta el próximo año espero que tu venganza no sea muy dura